Hola, soy Leandro y este es mi nuevo cortometraje, disfruten. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta, pero ahora tengo que concentrarme un poco. ¿Te gusta la niñesta? ¿Verdad? ¿Cosa? No, mi abuela, que intenta llamar y no me responde. ¿Lo sabes, a esa edad? No, mi abuela, que intenta llamar y no me responde. ¿Verdad? 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 ¡Adri! ¡Amore! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Adrien! 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 ¿Cómo va? ¿Has encontrado algo? Ricardo Ricardo Adriana, Adriana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buenas tardes. Me voy a acancar el teléfono. Si recuerda bien, fuera de la puerta de casa hay una macchina nera. Si intenta hacer algo, no te voy a ver tu hermana. ¿Quién eres? ¿Dónde estás mi hermana? Tu hermana, eres muy hermosa, ¿verdad? Por favor, no tocarla. Pero lo que me parece. La tu hermana me debe 10.000 euros y la quiero para domingo. ¿Dónde las 19.000 euros voy a que me porten los soldados sobre la abbandonada? Y no estar en ritardo, si no los veraré más. Gracias. 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 No puedo. ¡Mierda! ¡Que nadie mueva un puto pelo! ¡Si alguien se mueve me piensan que hará estar último de vosotros, ¿ok? ¡Que no se muevan! ¡No, no moversi! Diecimile euro in contacto ¡Que no da! Derecho a menudo ¡Que no se muevan! ¡Que no la ropa! ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Que no se muevan! ¡Que no se mueven! ¡Gracias! 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 Lasciandare mia sorella I soldi Va bene Amén. Ahora, te la mando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!